Música Estamos acá en la comunidad nativa Santa Marta, es un gusto para nosotros regresar nuevamente después de años. Acá estoy viendo acá jovencitos, jovencitas que cuando hemos venido acá eran pequeños niños, casi bebés. Así que estamos acá para coordinar ayudas, no solamente a nuestras ancianitas y después vamos a coordinar ayudas para la población. Así que un gusto para nosotros haber estado acá. Era raro ahí. Música 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 Gracias por ver el video.